La población gitana española se libró del Samudaripén porque España no participó de la Segunda Guerra Mundial pero ya tuvimos nuestro particular genocidio en 1749. Gracias por ver el video. La población gitana española se libró del Samudaripén Durante la gran redada del 29 de julio de 1749 se calcula que en toda España fueron capturadas entre 9 y 12.000 personas. Aquí en el reino de Valencia fueron más de 600 personas. Fueron capturados y traídos aquí al castillo de Santa Bárbara en Alicante caminando, hostigados, empujados, maltratados, encadenados, con grilletes, cargados de cadenas y el propósito declarado de toda la operación es el exterminio de la raza gitana. El objetivo era separar hombres y mujeres. ¿Qué pasaba con los niños? Bueno, si había un proyecto biológico de exterminio, había un proyecto también de aculturación infantil. Pusieron una edad tope a partir de 7 años. Entonces esos niños de 7 para arriba seguían el destino de los hombres. Estamos en el castillo de Edenia, donde más de 380 mujeres estuvieron apresadas a causa de la gran redada de 1749. Fueron apresadas de noche, hacia las 12 de la noche, que fue en toda España. Lo llevaban en secreto, 150 kilómetros andando, con bebés, con niños chiquitillos, apresadas, solamente por ser gitanas. El marqués de la Ensenada, que llevaba en mente un proyecto de rearme, sobre todo de construcción naval, pues gracias a la mano de obra extra que sacó de los gitanos. Se hizo una gran armada y España volvió a recuperar el papel de potencia mundial y conservar las colonias americanas. Pues sobre la gran redada, mi primera información que tuve fue cuando empecé a trabajar en el Museo Enológico de la Mujer Gitana. Anteriormente, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la facultad, había comentado nada en absoluto sobre la historia de los gitanos. Vamos, era un tema tabú. Entonces ahí ya fue cuando entendí un poco, pues, cómo durante tantos siglos se ha ido transmitiendo esa idea de cuidado, el payo a veces no te ayuda, te rechaza. En Málaga no cabían las mujeres en la calle que tuvieron que cerrar y muchas de ellas se les llevaron a Zaragoza. A 800 kilómetros andando descalzas, muchas murieron por el camino y ellas no se quedaron quietas. Las mujeres lucharon con uñas y dientes. Tiene mucho valor saber hoy en día, para mí y para todas las mujeres gitanas, que ellas se rebelaron. Estas son referentes feministas reales, españolas, y no solamente feministas gitanas, sino referentes para todas las mujeres. Estas son calcetas. Esto es una calceta que se ponía en los pies para que no pudieran correr. Cuando se portaban bien y se llevan más de confianza, les dejaban un pie suelto, pero tenían que arrastrar esto. Y el ruido, el ruido delataba su presencia. Entonces tenía otro aparato mucho más cruel que el collar, la collera, que con una cadena se ataba, se les cogía a un banco de la calera, porque, por ejemplo, en Cartagena no estaban en un bajo techo, estaban en una de las antiguas caleras que se caían a pedazos. Estamos en la plaza de armas del Castillo Santa Bárbara y es el lugar emblemático que elegimos para poner una placa en memoria de las víctimas gitanas de la Gran Redada. La Gran Redada supuso un epistemicidio, porque separó a los padres, a las madres y a los niños, con lo cual la transmisión de la cultura se cortó radicalmente. Supuso prácticamente el fin del romano en España. Y sabemos que al final de todo el proceso del proyecto de exterminio de la Gran Redada, 16 años después, apenas fueron liberadas menos de 2.000 personas. No tenemos constancia ni registros fehacientes de cuál fuera el destino de esas personas que no fueron indultadas 16 años después, pero podemos presumir, podemos pensar con toda certeza que fallecieron o se perdieron de alguna manera para la vida de los gitanos. La memoria de estos 261 hombres es simbólicamente y políticamente importante. Bueno, y las experiencias de antigitanismo que yo he sufrido las conecto con las experiencias de nuestro antepasado y, bueno, a mí lo que me genera mucha rabia, mucho dolor, mucha impotencia, lo que me ha ayudado es a hacerme más fuerte y a reivindicar más la lucha por la igualdad y, sobre todo, la defensa del pueblo gitano, de por tantos siglos y siglos que llevamos luchando por tener igualdad, porque se nos deje ser libres. Creo que es necesario que España cree una comisión de la verdad. Hay que revisar la historia y las autoridades, todos los que se han ido beneficiando de esa exclusión étnica, deben pedir perdón y debe de haber una política de justicia reparadora que compense el daño que se nos ha infligido a lo largo de estos siguientes años. En el Samudarepen, en el campo de concentración nazi, nacieron más de 300 niños. Eso es supervivencia. Es que hace muy poquito, en países europeos, nos siguen esterilizando. Cuando tener un gitanito en tu vientre y darle a luz es algo peligroso para la sociedad, que entonces quedarse embarazada y tener muchos hijos es una rebelión. ¿Quién también? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.